En el escenario lo entregas todo Refresca tu mundo de música al máximo Bueno, me llamo Arby Leal, vengo de Río Bueno Y voy a interpretar una canción de Papa Blues Del grande, el blues A mi modo, que es medio soul Ahí van a escuchar Y esto es Desconfío de la vida Y esto es Desconfío de la vida No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me doy Un viejo blues Tan solo en la vida Que mejor me doy Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Te digo que estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Tan solo en la vida Que mejor me voy Ay, oh, oh, yeah Muchas gracias Hola, ¿qué tal? En el escenario lo entregas todo Que fresca tu mundo de música al máximo Vivo, viento, llanto, vidro Haz de escuchar